Detrás de nosotros tenemos 3 ataúdes Los cuales van a ser nuestra peor pesadilla Así que ¿Quién quiere meterse? No, no Ni de coña Yo ni de bromas Yo menos Que la suerte decida Habrá solamente un presentador El cual fastidiará a los demás que estén dentro de los ataúdes Que elegirán un número sin saber que pasará Puede que toque algo delicioso Pero también que toque algo apestoso Ha llegado el gran momento 3, 2, 1 Sí, 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 sí ¡Presentado! ¡No! 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 ¡Maldito Guillemé! ¡Maldito serdo! ¿Qué hacemos cuando Guillemé? Es el presentador Yo, Natalia y Becaria Nos vamos a tener que meter en estos ataúdes Así que yo me pillo el rojo ¡No, vale! Guapo está el verde Encima es del mismo color que mi cabiseta ¡Os chincháis! Pues yo voy a elegir el azul Y encima el que está en el medio Para poder vigilarlos a los dos Para que no hagan trampas El rojito de Artha Va a ser el mío Callaros y meteros Porque os vais a cagar Lo peor Está a punto De ocurrir Y sabíamos que Guillemé Era muy bueno haciendo el mal ¡Bua! Esto no va a ser para nada un reto Esta gente se queja de todo Y voy a ganar 100% ¿Pero qué dice Becario? Si eres un pringao ¡Becario, te vas a cagar! ¡Jamás has jugado a esto! ¡Yo estoy la ganadora! Nos quedan sopas ¡Pringaos! Yo es que la verdad Tengo bastante miedo Porque la última vez Me pusieron un pescado Y odio el pescado Así que espero que esta vez No haya pescado Por favor Señor presentador Pescado No ¡Máximo Squad! Esto va a ser demasiado ¡Extremo! ¡Extreme! Es que simplemente Vino a Maximo Squad El ataúd es gigante Vaya, vaya, vaya Que pringaoos Aquí discutiendo Los test en los ataúdces Bueno Veo que son muy chulitos ¿Quién quiere empezar? ¡Yo, no, no! ¡Yo, yo, yo! Yo quiero empezar Por favor ¡No, no, 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 no! Becario ¿Has dicho que quieres empezar tú? Sí, monito mío Seguro que tú eres el novato Tú estás en el verde Becario ¿Estás preparado? ¡Ey! Que me ha pillado Y vas a cagar ¡Natalia, Natalia! Dime Becario se piensa Que esto es un juego Súper fantástico Pues este juego Es súper difícil Y aquí la única Que va a ganar Soy yo Porque ya tengo Una estrategia Bueno, 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 bueno Ya veremos eso ¡Silencio! Y que empiece ¡El juego! ¡Máximo Squad! Menos mal Que me he traído A Max Peluche Que acaba de salir Justamente en Artamoda.com Mirad que preciosa Es la caja Aquí arriba Pon abrázame Así que Max Ven para aquí Ven con tu dueño Porque me vas a acompañar Durante todo el reto Becario, becario ¿Me escuchas? Claro que sí Bonito Venga Pues dime un número Del 1 al 27 21 21 21 Este se va a cagar Empieza fuerte Vale, pues vamos a sacarlo ya ¡Wow! Uy, me he cargado un poquito la pared Pero lo que le ha tocado Pero lo que le ha tocado es increíble Toma ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Para de chillar! Seguro que salgo ya Sí, sí, becario Se pensé que salgo bueno Pero va a flipar ¡Silencio! Que tengo aquí La primera cosita Que voy a tirar Becario ¿Estás preparado? Preparadísimo Abre ya Que me voy Pues vas a pillar en 3 2 1 ¡Becario! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está bueno, becario! ¡No! ¡Te gusta! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Diader! ¡Abre, que te mato! Bueno, bueno Empezamos muy bien El maldito reto ¡Diader! ¡Te odio! ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? Es de color rojo A ver Voy a probarlo ¡El ketchup! Natalia, Natalia, Natalia Tu maldito turno Vale, cabeza de anchoa La bichota dice que número 18 Número 18 Me gusta ese número también ¿El 18? ¿Por qué el 18? ¿Crees que será bueno? Preparada para cagarla Cállate, becario Número 18 Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Sí Natalia, te voy a dar una pista ¿Qué? Es asqueroso y huele muy mal ¿Qué? O sea, tú Bueno, se parece un poco a ti ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Eh, silencio a todos Os echo a todos de este número Sí, a mí échame, déjame afuera De verdad, becario es tonto, tío Natalia, ¿estás preparada? No, pero he nacido preparada Una, tres, dos, uno ¡Ojo! ¡Oh, barata! ¡Qué asco! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vómito! ¡Qué asco! ¡Qué maldito asco! ¡Tu turno, barata! Tú sí que te vas a cagar Que la última vez me lo hiciste pasar bastante, bastante mal Eso sí que es verdad La verdad es que a Guillermo le cayeron muchísimo Pero muchísimas, muchísimas cosas Y la verdad es que me pasé muchísimo Pero tranquilo Porque hoy la historia va a cambiar Hoy vas a pillar tú y te vas a cagar Y vas a olvidarte de hacer tantos retos como estos Tengo miedo a Guillermo Pero no pasa nada Así que quiero el número ¿Cuál, cuál, cuál más? ¿Cuál, cuál? El 13, el de la mala suerte Vaya, vaya, vaya El número de la mala suerte Y seguro que para ti también lo va a ser Seguro que es lo peor 3, 2, 1 ¡Toma! Número 13 ¡Ostras! Otra vez me he cargado un poquito la pared Lo único que digo más que hemos cuantos es que empezamos noviembre Solamente quedan dos meses para año nuevo Tenemos más de 5.150.000 suscriptores Así que si llegamos antes de final de año a los 5.5 millones Voy a hacer un mega sorteo para todos vosotros Así que suscribiros a cada que es totalmente gratis Y a ver que me toca ¡Pero! 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 ¡Sí! Pies de cerdo ¡Qué maldito asco! ¿Estás preparado, maldita rata? ¡No, Ibai! ¡Siempre hemos nacido preparados! Pues 3, 2, 1 ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿No sabes lo que es? No, no ¡Pesullas de cerdo! ¡Toma! ¡Qué asco! ¡Pesullas de cerdo, Maximus! ¡Guau! ¡Eso es la mierda del cerdo! ¡Harta es un cerdo! ¡Harta es un cerdo! ¡Becario! ¡No te metas con Arta! ¡Harta! ¿Qué? La verdad que te he manchado muy poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¡Que te quería mojar! ¡Ah! ¡Bro! 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 ¡Agua fría, pringad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buah! 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 ¡Me acabo de manchar entero el cerdo! ¡Bueno, bueno, becario! ¡¿Cómo vas con el ketchup?! ¡Muy mal! ¡Déjame salir de aquí! La verdad que huele bastante, bastante mal ¿Quieres salir de aquí? ¡Sí! Bueno, pues puedes salir, pero vas a perder el reto No, 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 pero perder no me gusta, ¿eh? Dime un número, va Vale, pues yo te voy a decir que el número 1 es muy, muy, muy bonito No, pero los cojo yo, hombre, tramposo Vale, pues dime tu número El 19 ¡19! ¡Vaya, vaya, vaya! Se van a ir el 18 y el 19 Me gusta porque es el primero de la tercera fila ¿Eh? ¿Qué? A ver, ¿qué le toca? ¿Me odias? Sí ¿Seguro que me odias? Sí, te odio ¡Pues toma, pringad! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mi turno, bichotas! ¡Y vamos con el número 3! ¿Número 3? ¡Este! ¡Una de mis preferidas! ¡Vamos con él! Número 3, 3, 3, 3, 3, 3 Vale, vamos a sacar los maquitos Número 3, tío Está súper duro Dame ese número Se va a cagar Le ha tocado El número 3 va a ser malísimo No sé Eso me lo dice Jesucristo Bueno, Natalia Vamos a ir con el segundo producto Toma, Natalia Este bicharrajo para ti Que no, Natalia ¡Ostras, qué guay! Podemos hacer unas pizzas o algo ¿Qué, Natalia? ¿Te has quedado a gusto? ¡Me cago en la leche, guiñón! Dime número ¡Quiero el número! O eliges tú o elijo yo Así que rapidito El 26 El 26 3, 2, 1 Toma ¡Champiñones! Que los odia el otro día Promo uno y lo vomitó ¡Se va a cagar! ¡Vamos, se me ha tocado malísimo! Bueno, bueno, bueno Hasta ya tengo aquí tu cosita tan bonita ¡Échamelo todo! ¡Tíralo! ¡Pues todo a los champiñones! ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¡Ope, tío! Todo lo bueno para él Los champiñones no son muy malos Yo también quiero un número así ¡Becario, becario, becario! Ya vuelvo a estar por aquí Para seguir molestándote Te puedes ir si quieres, ¿eh? No, te puedes ir tú Y abandonar el juego y perder No Abandona, caraculo ¡Dame un número, tío! ¿Qué pasa? ¿Que eres nuevo en este juego? ¿O qué? Pues sí que estoy nuevo El 29 El 29 no existe Vale, como te has equivocado Pues voy a escoger yo Sí Vamos a ir con el número 4 ¿Quién es el 4? Sí El 4 Me gusta ese número Tiene una pinta rara el 4 El número 4 Que lo que le ha tocado es... ¿Qué más? ¡Sí! Tiene mala pinta eso, ¿eh? Maliquilla se está riendo Si se está riendo es porque le ha tocado muy malo ¡Becario, becario, becario! Tengo aquí tu producto No Sí, es una cosa que te falta bastante ¿Qué falta? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma huevos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Número 10! El número 10 Así me gusta rapidito y fácil Número 10 El número del mejor jugador del mundo Pero le ha tocado comida de caballo ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Bueno, 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 Natalia ¿Estás preparado? ¡No! Pues te lo voy a tirar en 4 3, 2, 1 ¡Toma! ¡No! ¡Listo! Así puedes hacerte también un pastel de comida de caballo ¡Qué asco, tío! ¡Comida de caballo! ¡Qué mal que huele esta comida! ¡Ey, tú, chaval, que le gustan las setas! Dime un maldito número El número... ¡27! ¡27! El último número de este juego El 26 me ha dado suerte Por lo cual vamos con el 27 Madre mía, ahora te va a perder Te vas a cagar Ahora sí que tú te vas a cagar Dame este número Sí, 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 sí Mira, eso es el karma por decirme que soy feo No, para, 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 para Ahora sí te vas a cagar, Harta Harta, eso te pasa por ir de listo ¡Cállate, Natalia! Bueno, bueno, Harta, ¿estás preparado? Máximo spot Here we go Here we go ¡Toma! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maldito asco! ¡Tiro más fuera que dentro! ¡Todo, todo para adentro! ¿Qué es esto, tío? ¡Huele muy mal! Un poquito de acelga de mar ¿Qué? Vaya, vaya Vuelvo a estar aquí contigo, becario Te puedes ir si quieres, eh Bueno, yo te lo digo todo el rato en el mismo turno Que te puedes ir tú si quieres ¿Cuál? El 11 Eh, pero yo Creo que te está gustando bastante, bastante este juego, ¿no? No, para absolutamente nada Bueno, 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 becario Ya tengo tu número y aún no sé lo que es ¿Crees que será bueno? No lo sé Pero tíralo ya Becario, pregúntaselo a tu madre Vale, vale Se lo pregunto Que está con la tuya Estoy muy, muy cerca De hecho, estoy aquí mismo ¿Y podrías estar más lejos? Como fuera de aquí Venga Va, yo me voy Pero me voy en 3, 2, 1 ¡Toma! ¡Ah! ¡No aceitunas, no! ¡Y tan pepino cebolla y un montonazo de cosas más! ¡Oh, olivas, qué ascazo, tío, qué ascazo Encima están caducadas Y así es como acabo con esta jertuza ¡Becario, prueba una! No, no, sí estoy comiendo, Alta No te preocupes ¡Es que están caducadas, becario! ¡Felancio! ¿Te gustan las aceitunas a ti? No ¿No te gustan las aceitunas? No Yo también quiero ¿Quieres aceitunas, Natalia? ¡Sí! Pues, toma aceitunas ¡Toma! ¡Oh! Natalia, tu turno ¡El 5! ¡El 5! Pues vamos a buscar el 5 Yo sé una cosa que rima con 5 ¿Ah, sí? ¿Qué rima con 5? Tu fracaso huele desde el quinto ¡Sí! Pues te vas a cagar, payasa Porque el 5 es... ¡Me cago en la leche! No me gusta Pues le voy a dejar un regalo aquí llevé Para que lo limpie él Bueno, pues a lo mejor no sales nunca de ahí, payaso Pues me quedo aquí Tengo comida de sobra, tonto Bueno, bueno, chicos Os voy a decir una cosita del número de Natalia Y es que le ha tocado lo mejor que le podía tocar ¿Eh? ¡Hola! Natalia, 3, 2, 1 ¡Patatas! ¡No! ¡Toma, manchitos! ¡Qué suerte, tío! De verdad Yo quiero patatas Ya me podían haber tocado a mí, tío A ti te han tocado champiñones Me tocaban a mí ¡Cállate, rata! ¡Ey, harta! ¿Tienes envidia? Pues un poco Bueno, pues dime un número y a lo mejor te toca algo bueno El número... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve delantero pichichi! Yo soy el delantero pichichi del mejor equipo del mundo Y vamos a ir a buscar el nuevo A ver si le metemos un gol Lo tenemos Y la cosa es... Ok Bueno, sí, lo voy a decir porque no saben ni lo que es Es ok Que lo he escrito yo Es de África Esto viene de África Y la verdad que es muy, 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 muy asqueroso Huele muy mal Y he estado mirando un poquito Wikipedia Y me han dicho que esto viene de la época de los dinosaurios Bueno, 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 harta Tengo aquí tu cosita tan bonita Y que huele tan, tan, tan mal ¡Estoy preparada! Voy a hacerme un catch ready with la Lolita ¿Seguro, eh? ¡Cien por cien! Esto sí que puede estar vivo, a lo mejor Tú tíramelo, a ver qué pasa Pues tres, dos, uno ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Qué asco! ¡Están tirando gambas! ¡Gambas! ¡Qué asco! ¡Toma más gambas! ¡Hay muchas gambas! ¡Toma, gamba! ¡Qué asco! Tío, tío, tío ¡Para, para, para, para! ¡Que se me está llenando todo esto de gambas! ¡Ah! ¡Qué mal huele, tío! ¡Te jodes! Si te comes una de estas gambas Te dejo salir ¡Fua, eh! La gamba de Eustaquio no es que tenga muy buena pinta, eh Vamos a por mi siguiente rival El Max no ha visto más gambas en su vida ¡Becario! ¿Qué? Vaya, vaya Pensabas que me había ido ya, eh Sí, pensaba que te habías olvidado de mí Sí, pues no No me he olvidado De hecho Quiero que me digas un número El seis ¡Vamos a por el seis! ¡Becario, cámbialo! ¡Hazme caso! Seguro que algo asqueroso Como todo lo que queda Cogemos el seis Y es Azúcar ¡Becario! ¿Qué? Me han dicho que eres muy, muy dulce, tú ¿Cómo? Me ha gustado que os dice Hola, amigo Yo soy más bien saladillo, eh ¡Becario! ¿Qué? Tú quieres ligar con Natalia, ¿no? ¡Sí! Pues tienes que ser muy dulce con ella ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí, mira, yo te ayudo un poco ¡Azúcar para ti! ¡Oh, qué ha... ¡Uh! ¡Cuál fue este! ¡Hala! ¿Estás rico? Sí, está muy rico Con eso puede ser un poquito más dulce con Natalia ¡Qué asco, Guillemín! ¡Ya me he quedado azúcar con el gel! ¿Qué le ha tocado azúcar? Ese es bueno, tío Ese es muy bueno Turno tuyo, Natalia Hola, Guillem Hola, nos vemos de nuevo ¿Cómo estás? Yo muy bien Yo digo, ¿pi? ¿Tú chotapi? Mira, aquí hay más patatitas Hay más patatitas por aquí No, 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 no Bueno, pues dime el número Quiero el número 20 ¿El número 20 o prefiero retirarte? El 20 El 20 Me gusta el número 20 Pues el número 20, para que lo sepas, es... Chicos, me están dando arcadas Comida de bebé ¡No te lo voy a decir! Pero Natalia ¿Qué? Eres como un bebecito ¿Cómo que soy un bebé? Sí, ¿por qué eres una llorica? Todo el mundo te lo dice ¡Ay, de verdad, eh! ¡Me callo! ¿Qué es? Pues salga de aquí, te voy a enganchar, eh Natalia, ¿estás preparada? ¡No! Pues toma, un poquito de... ¡Estás muy cerdita, eh! ¡Qué asco de Natalia! ¡Está súper frío! ¿Está muy frío? ¡Sí! Pues no pasa nada Porque frío tengo yo el corazón para hacerte esto ¡A llorar, Natalia! ¡Hasta te dejo! ¡Ya no eres mi novio! ¡Vale, perfecto! ¡Eh, Natalia! ¿Qué? Pues puedo ser tu novio, ¿no? ¡No! ¡Prefiero estar soltera! ¡Toma! ¡Harta, harta, harta! ¡Vuelvo a estar por aquí! ¿Va, qué números hay? Mira, te los voy a decir Hay el 1, el 12, el 16, el 17, el 22, el 24 y el 25 ¡Fum, fum, fum! ¿Me has dicho el 1? Sí, el 1, no lo habéis escogido ¡Chavales! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cojo el 1 o qué? ¡Sí! Me da igual, si vas a perder igual Max, ¿tú qué dices? ¿Cojo el 1? Va, pegue Maximo Squad me ha dicho Max que sí, que cojamos el 1 ¡No tengo todo el día! ¡Pues sí, que llevé! ¡Max ha elegido el número 1! ¡Me gusta el número 1! Puede ser que sea muy bueno Pero también puede ser que sea muy malo para empezar este juego Así que voy a descifrar lo que pone del 1 en 3, 2, 1 ¡1! Algo bueno, Max, algo bueno, Max, por favor, peluche de Max, peluche de Max, peluche de Max, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale, que has ganado! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es imposible! Vamos a soltarlo, pero seguimos con los otros dos ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Max! ¡Te quiero! ¡Yo quería decir el 1! ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Todo gracias a ti! ¡Ya lo tenéis en la primera línea de la descripción! Ahora mismo vamos a hacer la última ropa ¡Wow, tío! ¡Qué maldito asco, tío! ¡Chaval! ¡Mira, chaval! ¡Ah, qué asquerosidad! ¡Es que mirar! ¡Mirar dentro, tío! ¡Oh! ¡Y el castigo está aquí en 3, 2, 1, 2! ¡Dios, qué asco! ¡Qué asco, asco! ¡Mirar dentro, tío! ¡Qué maldito asco! ¡Abre ya! ¡Asco! ¡Y me carió aquí! ¡Mirar dentro, tío! ¡Qué maldito asco! ¡El jefe este, tío! ¡Quiña, ve! ¡Seguro que ha sido idea tuya! ¡No, no! ¡Ha sido idea de Arta! ¡Ven aquí, Guilla! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ven! ¡Hasta, tío! Así que nada más, chau, squad! ¡Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo! Si quieres más Arta Show, dadle un pedazo de like ¡Suscribiros al canal! ¡El producto demasiado! ¡Lo tenéis disponible en la primera línea de la descripción! ¡Yo soy Arta! ¡Y como siempre digo, vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Somos los más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!